Hola, buenas tardes. Les quiero contar mi historia. Esa historia se trata de un rico que estaba en el balcón de su casa. Vio que un pobre estaba revolviendo la basura y dijo, gracias Dios por no ser ese. El pobre vio pasar una ambulancia y dijo, gracias Dios por no ser ese. El que iba en la ambulancia, entra al hospital y pasa una camilla, unos enfermeros con una camilla, con un cuerpo tapado. Dijo, gracias Dios por no ser ese. Y el que estaba en la camilla, cubierto con la sábana, no pudo agradecerle a Dios. Entonces vos, que tenés la posibilidad, con lo mucho, con lo poco, con lo que tengas, dale gracias a Dios. Porque si en este momento ves la luz del día, o tu cuerpo siente frío o calor, eso es gracias a Dios. Por eso, nunca te olvides. Te despertás a la mañana, dale gracias a Dios. Amén. ¿Te pasó algo malo? Dale gracias a Dios. ¿Te pasó algo bueno? Dale gracias a Dios. Amén. 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 Amén.